Música Hey familia, una canción más Bienvenidos al rodaje de mi nuevo videoclip Ay José, quiero que sean parte de todo Arriba Arriba 2, 1, playback Ay, ya lo estamos tomando Y después de esa ya vamos a cerrar la secuencia El primer slip sink Es muy tarde amigos Ya me arden los ojos de los mutilentes Ya los siento secos Pero va a quedar increíble Valdrá la pena Queremos esta ya así Action Esto de la cara en micro Bájala 2, 1, playback Corte Seguimos, seguimos Con todos estos galanes Veanlos, nada más Ay 2, 1, playback Siempre a cámara Siempre a cámara 3, 2, 1, playback Cámara, cámara Última toma Última toma Último look Última toma Son como las 7 y media de la mañana Ay José No con sabor a ron Que me quita el corazón Otro que con música me lo robó Y el anillo se quedó Y el tercero por los celos me perdió Ay los millones Ay José